Ahora, levante las manos arriba a todos, suavecito a todos, ajá, románticamente, vamos llegando a tu corazón, día a día, aquí está Lara Producciones Internacional, de la mano de Dios, esto es Un exitazo, lo pruebo, Alfredo, Lárico, sensación juvenil Ahora, que lo baile todo el Perú y el mundo, ese zapatón Como dice Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Sass, chorita, sass Sass, chorita, sass Sass, chorita, sass Qué bonita te ves Ahora, muévete, muévete, muévete Y lo cantamos Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Solo aquí Por eso Hoy quiero llorar Señora Nicol Hoy Cholito Amor y se encontrarás Cariño se hallarás Hacia la vida Pero un amor como el mío ¿Qué pasa Nicol? Eso nunca jamás Eso es lo que tú piensas, chiquita Y para el poeta Johnny Campos Esta es tu canción Papito Carmelo Ramos En el cielo Siempre está en nosotros Hoy nos cierres Desde el cielo bendiciéndonos Eso sí Por eso Bailaremos, gozaremos, tomaremos Así es la vida Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Y por eso Hoy quiero llorar Tal vez Cholito Amores encontrarás Tal vez negrito Cariño Tú bailarás Pero en tu mente Que aún te recordarás Momentos bellos De nuestro inmenso ¡Ay qué rico! De este pasito Lo bailas así De este pasito Lo pasas así De este pasito Lo bailas así Rico, rico, rico ¿Qué pasa ahí? Dale, dale De este pasito 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 Ahora Riquito, riquito, riquito Oye tú Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro ¡Eso es zapateo! ¡Vamos! ¡Sas, chorinaza! ¡Ahí! ¡Sas, chorinaza! ¡Ahí! ¡Para que seas chorina! ¡Ya ve! ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! ¡Sopateo! ¡Eso es zapateo! ¡Sopateo! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Lo que se ha quedado! ¡Sigue atrás! ¡Pase, pase, pase! Ahora, eso sí